La pequeña Citlaly de apenas 8 meses y medio de edad se veía contenta en los brazos del presidente de la asamblea Fabián Núñez. Su madre Verónica Carvajal fue parte de una conferencia de prensa la cual unió al presidente Núñez con el presidente del senado Dan Perata, el gobernador y activistas en pro de una reforma al sistema de cuidados médicos en el estado. Yo pido que se unan porque es muy importante que todos los niños en California puedan tener cobertura médica. Es muy importante para que así como mis niños crezcan un poquito más sanos. Núñez dijo que todos los padres de familia como Verónica deberían tener la tranquilidad de saber que sus hijos tienen un seguro médico. Núñez mencionó que una de las mejores reacciones que ha recibido al hablar de la reforma al sistema fue la de un grupo de jubilados que llegaron al Capitolio para apoyar a su propuesta AB8. Conté mi historia de cuando yo era un niño creciendo sin seguro médico que fue una realidad que yo viví pero una realidad que no quiero que sea parte de la vida de los niños de este estado. Aquellos abuelos que escucharon ese mensaje entendieron la importancia de que cada niño en el estado de California merece acceso a cuidado médico universal. La crisis del sistema, añadió Núñez, se está empeorando y es inaceptable, dijo que la sesión legislativa llegue a su fin en un par de semanas sin un acuerdo para dar un seguro a todos los niños y a millones más de adultos. Tenemos la posibilidad en los siguientes 10 días de conseguir este sistema nuevo médico que sería una gran transformación en lo que existe actualmente. Que actualmente el cuidado médico es un privilegio. Nosotros queremos que sea un derecho, tenemos la oportunidad de hacerlo. Este reportaje es presentado por Speaker's Office of Member Services.